El partido contra el Genoa mañana a las 6 de la tarde en Marazzi es difícil y complicado incluso por las condiciones climáticas que se esperan. Esperamos que el sereno Génova no dé nada a Roma. Roma será Roma como Roma ya que puede hacer un aroma super para poder ganar la victoria y almacenar tres puntos preciosos para ganar el cuarto lugar en la Serie A. Gracias por ver el video.